Con alto acatamiento, se cumple la jornada de paro de médicos y profesionales de la salud en todo el territorio provincial. Fue un fuerte rechazo a la propuesta laboral, fue un fuerte rechazo al enlentecimiento en los nombramientos y pases a planta de los compañeros contratados, los legales y los ilegales, como le llaman ellos, que son los que desayunan en su casa pero no los reconocen. Y otros motivos más, la seguridad también para hacer tres puntos básicos. Ese es el rechazo que estamos llevando a cabo. Y la falta de respuesta inmediata a una propuesta salarial seria, a una propuesta salarial que responde y que por lo menos adelante tenga un 25 o más y los otros tramos sean muchos más cortos y no mínimo de un 10 y con ponerlos sobre la base del mes que se está cursando. ¿Cuál es el nivel de acatamiento del paro? En la provincia, hasta ahora lo que tengo referencia es total. Es total. La gente está cansada. La gente está, a ver, abusada voy a decir. Abusada. Está cansada, manoseada. Abusada. Ciprus cumple con su segundo día de paro, manifestando el malestar de todo el personal de salud, que no solo ve como insuficiente la propuesta salarial, sino que en ella también cree que el gobierno refleja la falta de reconocimiento hacia todo el sector que expuso su vida en los momentos más duros de la pandemia. Tenemos que decir que la falta de reconocimiento es total por parte del gobierno. Es decir, no hubo ningún gesto por parte del gobierno que fuera a apuntar a reconocer el esfuerzo, la exposición, el riesgo que asumió el sector salud, los profesionales de la salud, los trabajadores de salud en su conjunto ante la emergencia sanitaria. Por lo tanto, también de ahí el descontento, el enojo y la necesidad de discutir por lo menos la desprecarización laboral, que es algo que no está teniendo lugar en esta paritaria. No tenemos espacio para discutir todas las distintas situaciones de precarización que se dan entre los profesionales. Y bueno, obviamente, el salario, digamos, realmente es algo que tiene que ser totalmente recompuesto si es que pensamos en un sistema de salud accesible, universal, y que esté a la altura de lo que necesita ser un sistema de salud público en nuestra provincia.